Más de 160 comentarios vertidos en la gira de la transparencia organizada por la Junta de Gobierno a inicios de este año. Trabajo en conjunto con INAI y con CAIP. Aportaciones de organizaciones como Convicción Mexicana por la Democracia, que nos acompaña a su titular Alonso Trujillo, Parlamento Ciudadano de México, Capítulo Puebla y los integrantes del Nodo de Transparencia. La iniciativa que se presentó fue doblemente dictaminada por el INAI, donde claramente expresa que es una propuesta que respeta y mantiene los lineamientos de la Ley General. Hoy llegamos con una iniciativa robusta en análisis, en debate, aportaciones. Aumentan los sujetos obligados a nueve, con la clara mención que cualquier persona física o moral que maneje recursos públicos será sujeto de esta propuesta. También destaca la creación de los comités de transparencia. Cada dependencia o sujeto obligado deberá tener un comité que se conformará por tres integrantes designados por su titular, una constante por parte de la Academia y por parte también del Nodo de Transparencia, fue la solicitud de ampliar el plazo para la consulta in situ y esta la teníamos en el proyecto de 15 días y la ampliamos a 30 días. Se adicionan también los requisitos para ser comisionados. Se requiere una preparación académica indispensable con licenciatura. Reconozco el trabajo que hizo la CAIP, el trabajo que hicieron las asociaciones civiles del Estado de Puebla. Este es un logro que el Congreso del Estado va a recoger, no solamente por tener un consenso en la ley, sino porque realmente estuvieron abiertos a discutirlas, a enriquecer el documento.